Miren esto, este chico hincha del West Ham cumplió 18 años. Matthew es nuestro gran fan, es 18. Es hincha del equipo, es un hincha, nada más. Y ese es el entrenador, claro. Villich, el croata, acababan de ganar su partido. Nos llevaron a un vestuario. Nos tenemos apresa, ¿no? Y ganaron, claro, ganaron al Tottenham. Ojo, cábala. Los pibes venían haciendo preguntas al pibe. Ahora lo quiero un poco más. Mirá que buena onda. Nos llevó al vestuario, ganaron a cero. Nos llevó a la conferencia. Habló en la conferencia un chico que tan solo era hincha del West Ham.